También pues hubo otra situación un poco complicada, se pudo tornar en agresiones físicas, ahí afortunadamente solo quedó en verbales y en algunos empujones, esto cuando llegó este contingente precisamente allá a la zona peatonal, afuera del templo de la tesora orden donde pues gente adulta realizaba oración a favor de la vida. Durante la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer se generó una confrontación que no llegó a las agresiones físicas ni verbales entre el contingente de mujeres y personas que realizaban labor pro vida en el templo tercera orden en el municipio de Silao. ¡Eso lo decido yo! ¡Avanzo sí y abanzo no! ¡Eso lo decido yo! Mientras las manifestantes recorrían la zona peatonal se toparon con el grupo de oradores quienes en respuesta a las consignas de libertad de elección realizaron cánticos en contra del aborto. La ríspida situación se prolongó por varios minutos y con rosarios en mano, los oradores, en su mayoría adultos mayores, mantuvieron una postura firme. El contingente femenino decidió retirarse hacia la presidencia municipal, donde ya era esperado por al menos una veintena de mujeres policías, quienes simplemente observaron las pintas y la colocación de pancartas a través de las que se exigía un freno a la violencia contra las mujeres. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!